Los 7 mejores productos Parkside. Descubre la rozadora de pared perfecta. He comprado el Aidelife colector de polvo para amoladoras 115-125mm recientemente y estoy muy contento con mi compra. El colector de polvo es fácil de instalar y usar. Puedo conectarlo directamente a mi amoladora para mantener el área de trabajo limpia. El filtro de la aspiradora es de buena calidad y funciona muy bien para atrapar el polvo. El disco de corte de diamante de 125mm es muy resistente y me permite cortar fácilmente materiales duros. Estoy muy satisfecho con la calidad y el rendimiento del producto. Recomiendo encarecidamente el Aidelife colector de polvo para amoladoras 115-125mm para aquellos que buscan una herramienta de calidad para sus proyectos de bricolaje. He estado usando la Angel rozadora de muros de cable, que cema 1300 durante un par de semanas y estoy muy contento con el resultado. Es una herramienta eléctrica muy potente con 1320W y 9000RPM, lo que me permite realizar cortes precisos con una profundidad de ranura de 8-30mm y un ancho de ranura de 8-26mm. El sistema de corte de tracción me ahorra mucho tiempo y el sistema de extracción de polvo me evita la molestia de limpiar después de cada trabajo. Además, los dos discos de corte de diamante me permiten realizar trabajos más rápidos y con una mayor precisión. Estoy muy satisfecho con la Angel rozadora de muros de cable, cema 1300 y la recomiendo a cualquiera que busque una herramienta de calidad para trabajos de bricolaje. He estado buscando una rozadora de pared profesional, y decidí comprar la Moform rozadora pared profesional. Esta herramienta es increíble. Tiene una potencia de 4800W y una velocidad de 6500RPM barra min, lo que me permite cortar con rapidez y eficiencia. La capacidad de corte es de 41x42mm, lo que me permite trabajar con materiales de mayor grosor. Además, la cortadora de ranuras con láser viene con 8 hojas de sierra de diámetro 125mm, lo que me permite trabajar con distintos materiales. Estoy muy satisfecho con esta herramienta, y la recomiendo para todos los que buscan una rozadora profesional. Acabo de comprar la máquina de ranurado de pared 360º de Wokwa y estoy muy contento con ella. Esta máquina es muy potente con un motor de 4800W y una velocidad de 6000R barra min. El diámetro de la hoja de sierra es de 133mm, lo que me permite hacer cortes muy precisos. El diseño es muy ergonómico y la empuñadura es muy cómoda, lo que me permite trabajar durante mucho tiempo sin cansarme. Además, el cable de alimentación es muy largo, lo que me permite llegar a lugares difíciles de alcanzar. Esta máquina es una gran herramienta para cualquier trabajo de bricolaje y la recomiendo encarecidamente. He comprado la Bonrock rozadora de pared recientemente y estoy muy contento con mi compra. Esta rozadora de 1700W es muy potente, y con los 4 discos diamantados que incluye es ideal para trabajos de construcción y remodelación. Me ha encantado el diseño ergonómico, que me permite trabajar por largos periodos sin cansarme. La bolsa de almacenamiento es una gran ventaja, ya que me permite guardar todos los accesorios, y llevar la herramienta a cualquier lugar sin problemas. Estoy muy satisfecho con mi compra, y la recomiendo a cualquiera que necesite una rozadora de calidad. Acabo de comprar la fresadora ranurada con 5 discos de corte de 125 mm, sierra de corte para piedra, 4 kW estoy muy satisfecho con mi compra. Es una herramienta de calidad, con una potencia de 4 kW, que me permite realizar trabajos de fresado y ranurado con gran precisión. Además, los 5 discos de corte de 125 mm me ayudan a realizar cortes más profundos. La sierra de corte para piedra también es muy útil, ya que me permite cortar materiales duros como la piedra. Estoy muy contento con mi compra, y recomiendo esta herramienta a todos los amantes del bricolaje. Acabo de comprar la Angel rozadora Tema 1700 y estoy muy contento con ella. Es una herramienta eléctrica muy potente con 1700 W que me permite ajustar la anchura de corte hasta 38 mm, y la profundidad de corte hasta 40 mm me gusta mucho que tenga un arranque suave y protección contra sobrecargas, lo que me da mucha seguridad. Además, incluye discos de corte de diamante, que me han resultado muy útiles para trabajos de precisión. Estoy muy contento con mi compra, y recomiendo esta herramienta a todos los que necesiten una rozadora potente y segura. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.